¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y ahora estamos en el Skibe Toilet 58 Y vamos a reaccionar junto con Speaker Woman Así que vamos a ver ¿Qué tal muchachos? El Skibe Toilet 57 se partió en parte 1 Parte 2 y estuvo muy bueno Así que ahora vamos a ver El Skibe Toilet 58, supuestamente ya El Speaker Man está desinfectado Tibi Woman hizo un gran trabajo Para que eso pasase Y pues eso, vamos a ver que tal Así que si te gustan las reacciones No se olviden de dejar tu like y suscribirte Recuerden que mi Twitter y cualquier red social Está en la descripción Vayan a seguirme y entren al Discord Muchachos, para novedades Así que vamos a reaccionar Y vamos a ver que tal Pues lo que va a pasar hoy Ok, vamos a empezar Desde el final, es que no quería ponerles la pantalla en negro Pero ahí está, vamos a ver Aquí están los colgados, que esto es lo que estaban En el spoiler de TheFog Uy, ese está horrible No voy a ese Y ese se lo... Ese tiene agujas Mira No Que horrible El Speaker Man Ya está sano y salvo Ya viene Ya viene a derrotar otra vez a todos los Sí, sí, sí Mira, 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 viste esto ¡El TheFog Boom! ¡Mira! ¡Es el TheFog Boom! ¿Lo viste, verdad? ¿Se ve, verdad? Sí, 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 se ve Amigos, miren Y ahora se ve más claro acá El TheFog Boom está aquí paradito No sé cómo me di cuenta Tan rápido De él allí Pero bueno, ahí lo tenemos El speaker man Atacando a todas las esquinas Uy, le vino un montón de esquinas Puede ser feo No, lo bombardearon Ay no, le puede pasar algo No, está como si nada Es muy fuerte No Y se va Y destrozó todo ya Y no tiene nada Y yo qué Bueno, ya que hice el trabajo Me voy, mira ya desapareció Y estos están aquí diciendo Bien, bien, ya estamos a salvo No, 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 lo que ha pasado aquí ha sido Es más que nada para demostrar Que el speaker man Ya está desinfectado, ya viene a Destrozar a los esquibidis Acabamos de encontrar a Undafaguma Ahí paradito El titán camera man Pues diciendo Ya hicieron todo mi trabajo Ya está todo bien Pero falta que aparezca El titán tv man No hemos visto El titán tv man Estos días De estos capítulos Que han estado Habiendo Últimamente El titán tv man No se ha aparecido Así que Vamos a ver Qué tal Algo seguramente va a pasar Para que él vuelva Algo Algo fuerte Quizás No lo sé Pero lo bueno es que El speaker man Está sano y salvo Ya está bien Ya no está infectado Y cada vez más fuerte Muchachos Tú no sabes Speaker woman La mayoría de gente Dice Que el titán más fuerte Es el camera man El segundo Creo que es el tv man Y el tercero Es el speaker man No sé La verdad Es lo que dice la gente Ustedes digan En los comentarios Chicos Cuál es el más fuerte Para ustedes Yo la verdad Quiero ver ahorita Que salga El titán tv man Para Para que haya Unas peleitas Por ahí Otra vez Pero bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué sucede Así que chicos Esta es la Video reacción Demora De el Esquivel Y tú El 58 Espero que les haya gustado Ya saben Que si les gusta Las video reacciones No se olviden Dejar su like Y suscribirse Recuerden que En la descripción Están todas Nuestras redes sociales Twitter Instagram Discord Y Twitch Para que nos vean En directo Todos los días Por la noche A ver cuando sale Una video reacción Más Y si quieren salir Obviamente En la pantallita Así que Gracias por estar Muchachos Nos vemos Hasta la próxima No se olviden De dejar su like Y suscribirse Y Eso es todo Chicos Adiós Pikerwoman Adiós